Hacemos la voz del Huitlacoche, ay, ay, ay! Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándole ese pintote, hoy se casó el Huitlacoche, con una hurraka famosa, la hoja la celebraba, allá por la rumorosa, la hoja la celebraba, allá por la rumorosa. Hacemos la voz del Huitlacoche, ay, ay, ay! Hacemos la voz del Huitlacoche, ay, 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 ay! Hacemos la voz del Huitlacoche, ay, 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 ay! Hacemos la voz del Huitlacoche, ay, 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 ay! Hacemos la voz del Huitlacoche, con una hurraka famosa, la hoja la celebraba, allá por la rumorosa, la hoja la celebraba, allá por la rumorosa. Hacemos la voz del Huitlacoche, ay, ay, ay! Hacemos la voz del Huitlacoche, ay, ay, ay! ¡Gracias!